Saludos combatientes, recientemente Ghostface se sumó al plantel de guerreros de Mortal Kombat 1 y ya está al alcance de todos para poder ser adquirido de forma individual. Por aquí ya os traje un gameplay del caraflantasma que para mi sorpresa resultó ser más divertido mando en mano de lo que esperaba tal y como os relaté en ese vídeo en el que os confesé que el que más me atraía de todos los invitados era Patriota y este Ghostface el que menos y al final parece que todo funciona al revés en este nuevo universo de Mortal Kombat. Todavía nos faltan por ver a Conan que tendrá el aspecto y voz del Tito Choache, lo cual son puntos a su favor, además del T-1000, el Terminator líquido con la apariencia de Robert Patrick y que nos llegará a destiempo. Anda que no hubiera sido un sueño húmedo hecho realidad para muchos ver a aquel luchar a muerte con el modelo 800 en Mortal Kombat 11. En fin, pasas que cosan. El reinado del caos ha sido el primer descargable que ampliaba el modo historia conectando con ese final de la trama donde Havik aparecía en la pirámide de Argus vaticinando la llegada de su revolución, entre comillas, a otros reinos. Así, en esta ampliación tuvimos que hacer frente a este titán contando con nuevos personajes que llegaron en el mismo DLC, Cyrax y Sector cambiados de sexo y un Nude Cybot que dejaba la puerta abierta a la redención. Ya examinamos este reinado del caos en el canal, incluso en un vídeo con nuestro querido Papu Cage y la conclusión que se pudo sacar es que resultaba algo descafeinado. Havik al final no era para tanto, no teníamos a la mitad de personajes del paquete disponibles, la duración era de poco más de dos horas y tanto el contenido como el final se sentían troceados y cortados. Es decir, daba la sensación de que había más historia, nos mostraron lo que les interesó y el resto se lo estarían guardando para una nueva expansión que respondiera a todas las cuestiones que quedaron en el aire, como qué sucede con los Lin Kuei, los Shirai Ryu o por qué no se ha tratado la rebelión del general Shao que podría ser perfectamente el eje central de los nuevos capítulos. En el pasado mes de agosto supimos que Mortal Kombat 1 había vendido 4 millones de unidades tras casi un año en el mercado, pero hay que recalcar que sus ventas han sido más lentas que las de Mortal Kombat 11. Desconocemos las cifras que ha movido el reinado del caos, pero de acuerdo al supuesto insider Fate Unknown, quien ya es conocido por dar en el clavo con filtraciones de Mortal Kombat, este contenido descargable ha tenido unos números terribles y el fiasco es tal que parece que Warner Bros. habría ordenado cancelar la siguiente ampliación del modo historia, repito, todo de acuerdo a la fuente citada. Desde Netherrealm Studios nos aseguraron que este Mortal Kombat iba a ser el que más soporte en el tiempo iba a recibir, hablándose incluso de contenidos para 3 años y hasta el propio Ed Boon ha declarado que tendríamos novedades después del reinado del caos, hablando de cosas como actualizaciones, que faltaría menos, skins, cameos, personajes y cosas en esta línea. No menciona nuevos capítulos, curiosamente. De acuerdo a Fate Unknown, Netherrealm Studios realmente quería continuar con la trama de Mortal Kombat 1, pero desde arriba no habrían obtenido luz verde. Con esa ampliación deberían haber llegado 5 personajes de Mortal Kombat en un Kombat Pack 3 que incluían a Jade, Kung Jin, Cassie Kate, Kano y Sonia, además de un invitado al parecer muy demandado, pero del que no se han dado más detalles. Parece que en el futuro únicamente recibiríamos algún cameo o un par, pero esto ya es caer en el terreno de la especulación. ¿Será este el fin de Mortal Kombat 1? De ser cierta esta información podemos ir firmando el certificado de defunción del universo tan torpemente creado por Lord Liu Kang. Y aunque nos sacaran ese hipotético Kombat Pack 3, ¿realmente satisfaría a los fans y lograría captar su atención? ¿Esas actualizaciones de las que habla Ed serán suficientes para mantener a los jugadores entretenidos? Francamente las cosas no han funcionado con este Mortal Kombat como nos hubiera gustado, especialmente tras una undécima parte que dejó el listón muy alto y no éramos pocos los que nos preguntábamos cómo se las iba a ingeniar Netherrealm Studios para superarse a sí misma. Primeramente siempre nos dio la sensación de que estábamos ante un producto que originalmente parecía otra cosa y que sobre sus cenizas se empezó a construir Mortal Kombat 1, que cuando llegó a nuestras manos a todas luces necesitaba pulirse y mucho, pero ciertamente esto es ya una realidad común en una gran cantidad de juegos que van refinándose con las convenientes actualizaciones, que en este caso han ido lentas en determinados aspectos. Por un lado los modos para un jugador han sido un tanto descuidados, es verdad que invasiones ha ido mejorando, pero ese perfeccionamiento ha llegado muy tarde, no ha supuesto gran cosa, no ha resuelto ese agónico grindeo, ni ha sido capaz de rescatar a unos jugadores que tras una primera toma de contacto y comprobar el soporífero coñazo que era este modo, decidieron no volver jamás. Realmente pensaban que ponerse a esquivar bolitas de energía o luchar contra enemigos gigantes blindados es lo que espera un fan de Mortal Kombat que ha vivido, por ejemplo los distintos conquests de antaño, hemos tardado un año en tener un modo torres similar al de Mortal Kombat 11 y por fin con un acceso en el menú principal. La cripta desapareció de un plumazo, aunque es verdad que las últimas se hicieron algo pesadas con la introducción de puertas cerradas y la necesidad de encontrar ítems para avanzar. A veces menos es más y la idea de recorrer la isla de Samsung fue maravillosa en Mortal Kombat 11, pero esos requerimientos para progresar por la ínsula eran un corta rollos total. En definitiva los anteriores Mortal Kombat desde luego que brindaron un entretenimiento de más calidad a los jugadores que buscaban diversión como lobos solitarios. Nos ha alegrado volver a ver a personajes de la era 3D como Ashrat, Darius, Nitara, Lee May, Raiko o Havik, aunque desde luego no como esperábamos, con ese doblaje de Megan Fox para la vampira o un clérigo del caos que ahora es Dairro, totalmente desaprovechado y con una versión titán que fue todo un gatillazo. Y es que el arco del multiverso, reescribir biografías, cambiar diseños como el de Shao Kahn, traer de nuevo a la alianza mortal como principal amenaza, que ojo, Liu Kang ni lo vio venir. Supongo que tú no viste eso, ¿verdad? Alterar el sexo de personajes clásicos como Syrah y Sektor u optar por una estética y ambientación más sedosa en contraposición de la dirección visual siniestra y oscura que siempre ha caracterizado a la saga han dinamitado un legado de 32 años de Mortal Kombat. Los personajes invitados siempre nos han causado más o menos gracia dependiendo del personaje en cuestión y por medio de estos fichajes hemos visto en la saga del Fatality a Joker, Spawn, Terminator, Depredador, Leatherface, Jason o Freddy Krueger entre otros. Sin embargo, para esta entrega da la sensación de que para escoger a los invitados han metido la mano en una urna con los nombres de personajes de franquicias accesibles escritos en papelitos y los han sacado absolutamente al azar. Francamente cuesta un tanto digerir la inclusión de estos rostros en Mortal Kombat pues se sienten metidos con calzador. A nivel jugable parece que se ha perseguido a dar un perfil más enfocado al competitivo online que al jugador casual o seguidor que no puede dedicarle al juego partidas diarias durante sesiones de horas. Y qué decir de los cameos, yo tenía la esperanza de que nos sorprendieran con algún giro de tuerca o mecánica novedosa, pero a fin de cuentas no son más que asistencias de otros luchadores como hemos visto en otros tantos títulos. Los Animalities no han aportado nada y de verdad que me parecen remates que deberían haberse quedado en los años 90 donde tenía cabida casi todo. Finalmente pienso que se han excedido un tanto con la monetización del juego y sus contenidos descargables. Ya tuvimos la polémica del Fatality aquel que al cambio se cobraba a 10 cebrazos, no es plato de buen gusto poner trajes a 500 cristales de dragón o colocarnos una expansión a 50 machacantes con un modo historia cuestionable de 2 horas de duración y con solo 3 de los 6 personajes disponibles. Se han cometido muchos errores, otras cosas han llegado tarde, algunas ni han aparecido y sinceramente no creo que otra ampliación del modo historia por mucho que nos gustaría ver la continuación y un puñado de personajes con Kashi y Kung Jin entre ellos fuera a solucionar nada. De ahí que se diga que el estudio va a seguir adelante con otros trabajos y dejará en segundo plano a Mortal Kombat 1. Quizá si en su día nos hubieran traído el juego tal cual está a día de hoy con un mejor cierre que ese insulso diálogo entre Syrax y Scorpion y hubiéramos recibido una expansión de calidad el pasado mes de septiembre con la actualización anual, otro gallo habría cantado. Tenemos que añadir también los bandazos de una Warner Bros que a veces parece un pollo sin cabeza. En marzo de este año nos aseguraron que tras batacazos como Escuadrón Suicida se centrarían en juegos como servicio, free to play y títulos para móviles. Esto es realmente descorazonador. Recientemente la compañía declaró que solo van a dar prioridad a las propiedades intelectuales más rentables, es decir, Harry Potter, DC con Batman a la cabeza, El Señor de los Anillos y Mortal Kombat. Habrá que ver el enfoque que les dan, pero como sea con las intenciones manifestadas en marzo, sí que vamos a conocer el verdadero reinado del caos. Que los dioses antiguos nos protejan combatientes.